¿Qué es el tratamiento de los tratamientos de los tratamientos de los tratamientos? ¿Qué es el tratamiento de los tratamientos de los tratamientos de los tratamientos? Es un pequeño aporte a ver si podemos llegar a prevenir con el tatuaje, que a veces está un poquito mal visto, pero a ver prevenir alguna situación que pueda llegar a salvar una vida o una complicación médica ante quizás el desconocimiento de la alergia o alguna enfermedad que padezca la persona. Muchas gracias.